Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de fin de semana He estado desaparecida, lo sé Es que estuve viajando, viajando, viajando Y hasta que ya llegué a un punto, ya estoy establecida aquí Ya puedo hacer video, ya me puedo sentar porque estaba como loquilla Gracias a los que me escribieron por Instagram para saber qué pasaba Pero ustedes, los que me siguen en Tefa O sea, en mi Instagram personal Pueden ver en dónde estoy y qué estoy haciendo Vamos a empezar rápido con el chisme sumo ¿Seguro ya lloraron? Me imagino que han llorado toda la semana por esta noticia, ¿no? No me fallen, no me fallen con sus lágrimas La Camila terminó con el show, Méndez O sea, no terminó ella si no terminaron, o sea, fue un acuerdo Es más, colocaron ahí una historia los dos juntos Hemos decidido terminar nuestra relación romántica Pero nuestro amor por el otro como seres humanos sigue más fuerte que nunca Comenzamos nuestra relación como mejores amigos Y continuaremos siendo mejores amigos Apreciamos su apoyo desde el comienzo Y sigamos hacia adelante, Camila y Shawn Ay, ¿qué podemos decir? Yo estaba pensando, ¿no? Lauren, esta oportunidad no la pierdas, por favor, amiga Ay, bromitis, pero... O si no quieres, Lauren, no es bromitis Puedes ir a... El ex de la Dixie sigue, sigue, sigue con sus videos y fotos con la Dixie O sea, me imagino que de verdad es su ex Hace mucho tiempo, así súper pasado Ella comentó como que riéndose, ¿no? De las fotos que él colocaba Pero eran solo, en ese momento, tres videos Bueno, ahora ya es un montón de videos más Tiene una cuenta, este se llama Matt Tiene una cuenta dedicada a Dixie ¿Entienden eso? Yo pensé que era Photoshop o algo Le estaba colocando ahí la cara encima de alguien Pero ya, mano, ya sabemos Si es verdad Ya sabemos que se está con ella Ya todo bien, pero ya supera No, no, ya pasó No es necesario que te hagas una cuenta Ay, esta gente, oye La pelea del siglo se viene a cargo de la Kaelis Con la Kimberly Loaiza La cosa empezó así, pues Yo he visto bastantes comentarios que ustedes dicen ¿Quién es la Kaelis? ¿Quién es? Amigos, la Kaelis igual que la Yuya Comenzaron en YouTube Eran super conocidas De verdad que sí Para ese tiempo, llegar al millón era como ¡Wow! Era un milagro Porque no había tanta participación del público Pero bueno, en ese tiempo La Kaelis le dijo a la Kimberly para colaborar Porque la Kaelis no es monga La Kaelis sabía que la Kimberly estaba subiendo rápido La Kimberly llegó en medio año nada más Al cien mil y al año creo al millón O sea, la Kaelis sabía lo que se venía Entonces dijo, voy a colaborar Voy a colaborar Entonces ella esperaba Que la Kimberly la tenga en cuenta Para su fiestita El evento que hizo Pues la Kimberly ni idea No la invitó Y la Kaelis pues hizo estos comentarios Le mandé de que ¡Wey! Felicidades No sé qué Porque luego por cuestiones de trabajo Sí, con Adriano Sendejas también Perdí la amistad La amistad, ¿verdad? Pero fue así de ¡Wey! Felicidades por tus bebés Te deseo lo mejor No sé qué Y ya de que me dejaba en visto Mi amor Solo acuérdate de dónde vienes, baby La verdad Y él No, es que el team sin nombre Hay un innombrable, amigos Un innombrable exnovio Que algunos de ustedes sabrán Otros no Y ni quieren saberlo Porque Oigan Tal vez aquí me escuchen Con un poquito más de groserías, ¿verdad? Porque la neta La neta, güey Yo hablo así, güey La neta no digo tanto güey Como ahorita lo estoy diciendo Güey Pero güey ¿Qué pedo, güey? Está como que hoy de jueves, ¿no? Jueves de decir güey Chismecito Sí, ¿qué más chisme? A ver, ¿de quién más les cuento? ¿Quién más? Entonces de la Kimberly ya les dije Güey Fui su primera colaboración, güey Como que te acuerdas Y dices Güey Tú me aceptaste en tu casa Güey La Kaelis me dio su cama Para dormir con mi Juanito Tal vez ahí procre... Tal vez en mi cama procrearon A Juanito O a su otra bebé, ¿saben? O sea, tal vez en mi cama Tal vez gracias a mi cama cómoda Ellos ahí procrearon A Kimi O a Juanito No más digo ¿Te gustaría colaborar con Keniaos? Sí, o sea... Entonces salió el Juan de Dios Pantoja José Gregorio A decir Mira Kaelis La verdad, la verdad No me gustó lo que acabas de decir Así que te voy a dedicar Unas palabras Kaeli No fuimos a tu casa por gusto Recuerda que tú me buscaste Para que fuéramos a tu depa Por supuestamente Nos ibas a proponer un super proyecto A pesar que insistí Para que me dijeras Por mensaje o llamada De que se trataba No quisiste Me dijiste varias veces Que me iba a encantar Lo que ibas a proponer Viajamos desde Tijuana Hasta Los Ángeles En auto casi 3 horas Para que nos contaras Que tu super proyecto Era ser parte de un team En el cual teníamos que grabar De lunes a sábado Exclusivamente para tu canal Solamente los domingos Podíamos grabar Para nuestros canales Y además de todo Nos dijiste que teníamos Que quedarnos a dormir En la sala Porque los cuartos Estaban ocupados Cabe recalcar Que tu apartamento Solo tenía baños En los cuartos Eso quería decir Que para ir al baño Teníamos que pedir permiso Para entrar a los cuartos Claramente rechazamos tu oferta Y al día siguiente Nos regresamos a Tijuana Antes de regresar Quien colaboró contigo Para que valiera la pena El viaje que hicimos Quiero recalcar Que Kim no viene de ti Al contrario Deberías estar agradecida Que el video Con más reproducciones De toda tu historia Del canal Después de tu Rose Es la colaboración Con Kim Pero tal vez Para la Kaelis Su super proyecto Era el team ¿No? Y después aclaró ¿No? La primera colaboración De Kim Fue conmigo No pues Juan Estamos hablando De gente externa Externa al círculo Bueno En fin Le empezaron A tirar hate A la Kaelis Y ella respondía Llegamos a las linduras Para que tengas La atención que necesitas Ay gracias La colaboración Las benefició A las dos Yo jamás dije Que Kim Me debía Algo Amigos Please No saquen de contexto Las cosas Kim no le debe nada Pero yo creo Que por lo menos Por cortesía No debería ignorar Las felicitaciones Que Kaelis Le dio Solo es que Éramos Amigas Cuando creció De seguidores Me dejó De contestar Solo conté Eso Bueno manos Yo conociendo A la Kaelis Después de tantos años A la Kaelis Le gusta el chisme Así que de verdad No creo que le llegue A nada A los comentarios Que le hacen O sea A ella le gusta Pero yo recuerdo Ese video Esa colaboración Con Kimberly Estuvieron muy buenas Las fotos Sí Eran super locas Deberían ir a ver ese video Es bueno La cosa con Kimberly No termina ahí Porque su prima Pues le hizo Una pequeña bromita Agarró su carro nuevo Y la verdad Que lo destruyó Por completo Se pusieron a llorar Las dos Porque era Obviamente El carro es nuevo Recién compradito Imagínense Que lo arruinen De esa manera Hasta las llantas Le quitaron Y ya después Le fueron a tirar Hate a la prima Ella tuvo que bloquear Algunos de sus comentarios Porque El hate Era fuerte Igual yo recuerdo Que Kimberly Y Juan Pues también Se hacen bromas Pero no sé Si le habrán hecho Alguna vez broma A la prima Para que ella También pueda hacerle Ese tipo de bromas O tal vez Quedaron en Hacerse la broma Ustedes ya saben Como es el internet Y también Anda diciendo La gente Bueno Esto sí es cierto Algunos Algunas personas Les ha parecido La canción nueva De Kimberly Lo ha hizo Como anclada Y guardada O sea Como si tú Hubieras buscado La canción Y lo hubieras guardado En tu Tik Tok Para usarla después Y pues están causando A Kimberly De que ella está Ganando vistas O reproducciones Por este tema Y la verdad es que No lo hizo Kimberly O sea Lo hizo el mismo Tik Tok Porque Tik Tok Porque Tik Tok También está metido Con esa canción O sea Está en colaboración Pero no es a todo el mundo O sea Es algunos cuantos Yo intenté Yo me metí Y pues a mí Solamente me sale anclada Pero no me sale guardada O sea No No es para todos O tal vez No es para todos los países Igual Esto no es culpa De la Kimberly Es culpa del Tik Tok Amigos Ay me olvidaba Pues porque La Kaelis También habló De otra persona Bueno Habló de muchas personas Entre ellos El Aaron El Aaron Merkulis Que por ahí Tiró unas cosillas Si tienes problemas Con medio mundo Te das cuenta Del factor común Al parecer No solo habló De mí en su live Es que es cierto Es cierto Es cierto O sea La Kaelis se perdió Con ese team Que iba a ser El team sin nombre Que al final Quedó sin nombre Porque así se llamaba Se perdió con todos Manos Se perdió con todos Entonces Ella con todos Igual Los chicos Después se reunieron Y todos Ahí estaba el Adriano Sendejas Con este Ay se me fue el nombre De la chica Pero bueno Ellos eran novios O sea Todos se pelearon Con la Kaelis ¿Por qué? Nadie estuvo a su favor Entonces algo ahí La Kaelis también Hizo algo raro Y el Aaron pues Dice que se pelea Con todos ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá Que la gente Se pelea con ella? Man Pantoja Habla Y dice Que a ella No la van a criticar Por su físico O sea Ha puesto el parche Y me parece Muy bien ¿Ustedes ven Alguien perfecto En redes? No wey De hecho Hace poquito Intentaron Criticarme Por mi cuerpo Wey Se me hacen lonjas Estoy gordita Tengo cachetes Vapadas No soy perfecta Entonces No pueden criticarme Por algo que Que Pues es mío O sea Ni modo que Diga Dios mío ¿Por qué me mandaste Perfecta? ¿Por qué no? No No soy Delgada Y el cuerpo Que todo el mundo Quiere Todos ángulos Todos ángulos Bueno Bueno Y también Yo sé aceptar Cuando De verdad digo Si me veía bien mal Si me veía mal La amiga Eileen Si la peruana Eileen Está dándolo todo En el reality Este La venganza De 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 Cuando digo Que está dándole Todo Si Todo Todo Está dando Lo está dando En la piscina Lo está dando En el cuarto Lo está dando En la cocina Lo está dando Todo Me imagino Que Eileen Es su ¿Cómo se dice? Su Estrategia ¿No? Para quedarse En el reality A mí particularmente No sé Lo veo mucho Ya mucho Pero bueno Cada uno Utiliza sus mañas Lo que sí no me parece Es que Eileen No haya reaccionado Cuando esta chica La Daphne Te va Y te enfrenta Te tira agua Te quiere tirar El jugo de naranja O sea Mamita Reacciona Por favor Reacciona Métela a la piscina Con todo Si ya te tira agua Tú a la piscina Porque me da Me 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 causa Ahí conflicto Que tú No Hagas nada Si no va a estar ahí Fregando Y fregando Fregando Una colaboración Que nos dejó Que pasó Aquí Fue La Brianda O sea Una chica Se llama Brianda Cada peruana Yo la he sacado Varias veces Aquí en el chisme Sumo Pero Pero no la conocen La chica Es peruana Estaba colaborando Con la gusto Nos quedamos En shock Porque no sabíamos Que se conocían Y después Encontré un video Donde ella dice Cómo se conocieron Es más Es más Si no se habían percatado Hasta la gusto Le prestó La casaca La polera La chompa Porque la muchacha Tenía frío No sé Cómo te quedó Lo conocí En la entrada De la Oscar party Y como que Estaba bien complicado Esa nota O sea Al menos Pues Yo no podía Entraer Tenía Para hacer La after party Pero No tenía Ivy Y bueno Como que Nos conocemos En la entrada Y fue como Este Oye Quieres venir A nuestra After party Que fue En su casa En el Airbnb Contexto de cómo Uso Te prestó Su casaca ¿Cómo decían? La campera Pues tenía frío Y Dome También andaba En el evento ¿No la viste? Sí Sí Estaba Estaba De hecho Cuando la vi Estaba con Brianda Y con Legna Y Samuel Y yo Después Dome Se apareció Hay bien caballero No bien caballero El Augusto Bueno así como dice Que hubo bastantes Tiktokers También estuvo Melipa Como dice Brianda O es Brianna Brianna es No Brianna Entonces también Estuvo la Legna La Legna Estuvo en el evento Ya saben Todo el conflicto Que tenía la Legna Con el Augusto Pero estuvieron En el evento Juntos Porque no les quedó De otra Así que tuvieron Que compartir Momentos No sé si se hablaron Porque no se ve Que están así cerca Hablando Pero sí se ven Que están en el mismo lugar Igual si son De la misma agencia O los invitan Al mismo evento Ni modo Se la tienen que aguantar Y a todo esto Nos preguntamos ¿Dónde está la Nicole? O sea la pelirroja Después que se fue No sabemos nada De ella Y le preguntan Al Augusto No Augusto ¿Cuándo te vas a ver Con Nicole? Díganle que no se enoje Y que me hable Pero ¿Cómo te va a hablar Si pones este TikTok Cuando preguntan Si ando con alguien O no ando con alguien Y dice Y uno Un día aprende O sea que ya aprendió Pero no puedes decir Que la mismo Que pasaste antes Vas a pasarlo ahora Pues no La Nicole no tiene que sufrir Tus decepciones amigo Todas personas son diferentes Pero bueno Parece que la Nicole No le gustó eso No le gustó Las colaboraciones Que le anduvo haciendo Hasta el rumor Que le da gusto Le fue infiel a la Nicole Es un rumor Porque eso sí No hay un video De eso todavía Así que no podemos decir Que sea verdad Pero la Nicole Después de estos Sucesos Pues puso todo claro Las cosas no van No van tan 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 cercanas O sea parece que No han estado hablando Después que Nicole Se fue O tal vez se pelearon Por la distancia Que se yo amigos Pero la cosa es que No va bien Porque no ha habido Ni comentarios Así no En sus videitos Ya saben que nosotros Estamos ahí para el chisme Siempre Y no hay pues No hay No hemos visto Y por el momento Pues el Augusto Ya que anda muy colaborativo Colaboró con Ostep y Samuel Lo que yo me pregunto Ostep y Samuel ¿No están en la casa Triller? Porque ahí estaban Hospedados ¿No? Hay manos Las coincidencias De la vida Como dicen Creo que Nos vamos a la segunda Parte del chisme sumo Porque esto Se alargó bastante No se muevan ya Ya vuelvo 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 Ahorita Vuelvo De verdad Que vuelvo Ahorita Vayan a seguir Vuelvo el chisme sumo Tik Tok Y el chisme sumo Instagram Por si acaso Mientras esperan Los minutitos Ya vuelvo Ya vuelvo ¡Suscríbete!